Muy bien, vamos al tema. Presidente Abinader reitera frontera con Haití y se mantendrá cerrada. El presidente de la República, Luis Abinader, anunció la noche de ayer domingo que el cierre total de la frontera con Haití, así como las otras medidas que tomó el gobierno, continuarán hasta que se consiga la paralización definitiva del canal en construcción que se efectúa en el río Masacre del lado haitiano. El mandatario aseguró que la situación actual en la frontera está controlada y que no existe ninguna amenaza para el desarrollo de las actividades cotidianas de la población dominicana en todo el país. Tras exponer la importancia del río Masacre para República Dominicana como fuente hídrica para la producción agropecuaria y como límite fronterizo norte del territorio, el jefe del Estado hizo un repaso de cómo los acontecimientos han derivado hasta la situación actual desde que en 1918 ciudadanos haitianos iniciaron la construcción unilateral de un canal de riego. En relación con su viaje de esta semana para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Aminader destacó en su alocución que el gobierno dominicano tiene la tarea permanente de seguir sensibilizando a la comunidad internacional para que vaya en auxilio de Haití. Esa es la noticia, ese es el tema. Vamos a la pregunta del día. ¿Qué piensa usted sobre las medidas adoptadas por el presidente Luis Abinader Corona en procura de la detención de la construcción del canal en el río Masacre? Vamos a ver, háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario y o su opinión, ¿verdad?, con relación a la pregunta. La repito. ¿Qué piensa usted sobre las medidas adoptadas por el presidente Luis Abinader en procura de la detención de la construcción del canal de río Masacre? Buenos días, Carolina. Buenos días, equipo. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días, Fulvio. Buenos días, Yerjan. Y buenos días a toda la gente que está bien temprano con nosotros. Adelante, Fulvio, con el tema. Bueno, es un tema que se ha debatido mucho. Yo incluso le hago la propuesta, doctor, como productor, que tal vez se pueda hacer un panel para orientar bien a las gentes y también entender lo que está sucediendo. El río Masacre, que tiene un promedio de 3.5 metros cúbicos de agua anual, pero en tiempo de sequía lo que manda es 1.5 metros. La mayoría de su cauce está en República Dominicana, pero es un río binacional con una cuenca compartida, 56, 57% está del lado dominicano, bien forestada, y otra parte, el 40 y algo por ciento de la cuenca hidrográfica del lado haitiano, totalmente deforestada. Y este río, igual que los demás ríos transfronterizos, entran dentro del Tratado de la Paz, que se hizo en febrero del 29. ¿Qué está sucediendo? Ustedes han escuchado los intercambios que han habido entre las embajadas, los embajadores, la diplomacia. Desde el lado de la República Dominicana se ha venido tratando esto con mucho interés por la delicadeza del tema y también por la forma de actuar de nuestros vecinos haitianos. Primero, sin estudios compartidos con nosotros, se enfrascan en la construcción de un canal, entonces se les solicita vía misiva de la Cancillería una explicación y también los estudios detallados de esta obra. Lo que se quiere con esta obra no es simplemente sacar agua del canal del río Masacre, es hacer un trasvase. ¿Qué es un trasvase? Es pasar agua de una cuenca hidrográfica a otra cuenca hidrográfica. Si usted usa el agua en la misma cuenca hidrográfica, esa agua, por percolación, filtración, escurrentía, vuelve y cae nuevamente a la misma cuenca hidrográfica. Pero en este caso, es sacarla de la cuenca hidrográfica del río Masacre y traspasarla a otra cuenca hidrográfica con la delicadeza que parte de esa agua que cruza por ahí, en ese punto específicamente, es también un agua compartida. Y con esta obra prácticamente estarían diezmando la producción de agua superficial para la parte dominicana. Ahí cerquitita está también la zona binacional, la zona franca binacional y dentro de lo que se ha visto en la infraestructura que ellos están haciendo, hay un desnivel de casi 2.5 metros que para derivar el agua hacia ese canal, entonces tendría que haber una obra de retención o dique que aumentaría el nivel. El nivel. Y esto provocaría... Cuando el nivel sube, entonces el agua corre por gravedad. Sí, esto determina, esto provocaría... O una bomba. Sí, pero ellos están por gravedad. Esto provocaría entonces que en momentos de lluvias, en momentos de altas correntías de agua, fácilmente se puede inundar gran parte de Dajabón por el tema del nivel sobre el nivel del mar, porque Dajabón está más bajito. Y también parte de Juana Méndez también se puede inundar. Es decir, que ha sido una obra sin estudios previos, sin infraestructura bien compartida entre ambos gobiernos. Hay grupos interesados, grupos económicos, como lo expresó el presidente. Y también hay intereses detrás de esto. Pero nosotros, como República Dominicana, tenemos que sobreguardar y garantizar parte de los recursos que nos pertenecen a nosotros. Por lo tanto, la parte de las medidas, la veo prudente, son medidas que fueron consensuadas con diferentes sectores del sector de la Mesa Hídrica, de la Academia de Ciencia, algunas universidades y entendidos en la materia. Bien. Cómo no. Gracias, Fulvio. Carolina. Muy bien. Fue importante que el presidente se refiera al tema en el día de ayer, los niveles de tensión que han estado estables dentro de la realidad que se está viviendo. No ha habido grandes incidentes al respecto. Es lo que quiero establecer. Mis preguntas son las siguientes. ¿En qué va a culminar todo esto? ¿Cederá el gobierno haitiano, ante la presión de la República Dominicana, de parar la obra que está ya en más de un 60%? Sería muy cuesta arriba, me imagino yo, que alguien que tiene un proyecto en ese porcentaje de culminación, difícilmente lo eche para atrás. Sobre todo, el comportamiento, el manejo y las condiciones o situación en la que está el Estado haitiano. Eso por un lado. Sería muy difícil que esta obra sea paralizada. Es lo que puedo visualizar. Eso por un lado. ¿Qué acuerdos factibles para ambas naciones, que no lleguen a mayores conflictos, podrían darse para que esto culmine de la mejor manera? La tercera parte que podría yo plantear sobre la mesa es, hay aspectos económicos importantes para ambas naciones. Estamos hablando de un país muy o totalmente empobrecido, que se abastece de productos dominicanos, y que es la manera más fácil y económica que ellos tienen de acceder. Pero para la República Dominicana son inversiones muy importantes las que se dan en esos negocios, tanto informales como los formales, que se dan en toda la zona fronteriza. El gobierno dominicano estableció que iba a, en lo que se resuelve la situación, a asumir la compra de estos productos para utilizarlos en los comedores económicos y demás. Pero eso es insostenible, porque se supone que los productos que se le compran a otros productores o comerciantes, entonces no estarían recibiendo esa compra o esas negociaciones, no le estarían haciendo o le estarían haciendo en menor cantidad. Con la salvedad que son solo los productos perecederos. Huevo, pollo, ajíes me parece, son como cinco. Pero como quiera es un impacto, porque estamos hablando de mucho. Estamos hablando de mucha producción y estamos hablando de mucho dinero. Van alrededor de cuatro cuestionantes. La sociedad dominicana se divide totalmente con estos temas que son muy sensibles y que generan mucho morbo, generan mucha preocupación, generan mucho interés. Y estamos hablando de soberanía y sobre todo en el contexto en que nosotros conocemos que se ha dado todo con ambos países. Ante todo esto, lo más viable y lo que se supone que debe de ser es, y que esperamos que no en las próximas semanas, en los próximos días, se estén dando conversaciones o iniciativas de uno u otro país o de ambos para resolver el impaso. O sea, nosotros no podemos buscar otra cosa o tener el interés de que no suceda otra cosa de que sea que se resuelva el problema, más allá de todo lo que usted quiera plantear. Tenemos una realidad y hay que resolverla. Muy bien, Yerian, adelante. Bien, miren, este tema del nacionalismo es muy interesante para mucha gente y provoca mucho, como decía la compañera Carolina, mucho morbo. Yo pudiera aquí aprovecharme de eso, utilizando la inteligencia y la ignorancia de mucha gente, yo pudiera aprovecharme de eso para ser popular. Y el discurso contra el país haitiano, y entonces soy popular, como lo están haciendo muchos dominicanos y muchos políticos. Pero como yo no soy, yo no tengo aspiraciones políticas, poco me importa lo que pueda pensar la gente de lo que yo estoy diciendo aquí, más que sentar lo que uno dice en argumentos que sean básicamente sólidos. Dice el presidente, si vamos a su discurso, y en gran parte estoy de acuerdo con él, no se trata de un conflicto entre dos pueblos. Vamos a comenzar de ahí. Dice el presidente, no se trata de un conflicto de dos pueblos. Bien, entonces, si no se trata de un conflicto entre dos pueblos, no me parece innecesario el paquete de militares apuntando con armas al país haitiano. No me parece correcto. Me parece también incorrecto o innecesario lo del cierre de la frontera, porque si no se trata de un conflicto entre dos pueblos, entonces el pueblo haitiano no tiene por qué sufrir, en el caso hipotético de la culpa no tiene por qué pagar los hechos de otros, que según el propio presidente son un grupo de incontrolables. Entonces no es el pueblo haitiano, pero se paró el visado para todo el pueblo haitiano. Entonces, como que no siento una línea que identifique cuál es el objetivo fundamental. Si hablamos del río, ciertamente los haitianos han acabado con su flora, ¿verdad? Pero que eso no es de ahora. Desde la historia de la isla, desde el principio, sabemos que aquí, ¿qué se producía? Ganado. Allá, ¿qué se producía? Madera. Por eso explotaron esa tierra. Entonces, por eso ellos se quedaron básicamente sin flora. Nosotros no, porque aquí lo que se producía era ganado. Búscalo. Para los libros, para atrás. Para que ustedes vean por qué es el impacto ambiental en Haití. Pero no nos podemos llevar de eso. Tenemos que protegerlo de nosotros. Pero, yo le envié, para que ustedes vean, que a veces hay un poquito de hipocresía en los políticos. Miren esto. Como no está lista la tabla, yo traje la planta. Pócame aquí, Pedro. Miren esto, esto es el río Yuna. Aquí en Bonao, o sea, no, eso no está en la frontera. Puedes enfocar aquí, Pedro. Para que la gente vea cómo se está y se ha estado explotando, ¿verdad? El río Yuna, miren, eso es ahí en Bonao. Todos son camiones sacándole arena directamente del río. ¿Ustedes creen que eso es proteger el medio ambiente? Miren, miren, miren. Miren la línea de camiones. Pero es fácil. Vámonos aquí mismo, que yo tengo otro video. Precisamente de Somos Pueblos, que son gente del PRM prácticamente. Le voy a poner este videíto para que la gente vea. Miren esto. O sea, es que no puede ser. Y estamos de acuerdo. Esa información, Yerlán, perdón que tú digas. Que estoy de acuerdo contigo en el tema de extraer arena de los ríos, que no se debe. No se debe. Pero tú sabes que Yuna está intervenido con la presa de artillos. Y todo lo que forme parte de ese estuario, de ese lago, en los tiempos de sequía, se recomienda sacarle la arena que se va acumulando en ese vaso de la presa, para así alargarle la vida útil a la misma. Y eso tenemos que acostumbrarlo a verlo, porque es necesario hacerlo. Mira, para entrar una retrocabadera al centro del río, la estoy buscando aquí. Es que eso está dentro del vaso de la presa. Sí, sí, sí. Podemos justificar lo que podemos justificar. No, no, no. Es que eso es. Y yo en este caso podría ser así, tal vez como plantea Julio. Es que eso es necesario. Es que eso es necesario. Es que es lo que tenemos en realidad. Es que aquí se saca arena de muchos ríos. No, pero espérense. Eso es mal informado. Pero espérense. No, pero espérense. Vamos a traer aquí a expertos en medio ambiente. Vamos a traerlo aquí, que ellos lo digan. Claro, claro. No se desesperen. Porque eso, eso, señores, lo vimos ahí con muchísimos expertos en medio ambiente que criticaron y que denunciaron, incluyendo. Inclusive, la misma opinión de los expertos en medio ambiente. Vamos a romper todo. Vamos a meterle a los ríos de la República Dominicana. Es que no es así. Tú estás mal informado con eso. Yo me voy a tomar ahorita el tiempo, ¿verdad? De contactar. Y si la producción me lo permite, traer esta semana aquí a varios expertos. Claro. Y tú le vas a hacer la pregunta. Pero vamos a ir abonados. Oye, tú le puedes hacer la pregunta. Bien. Si permite en tiempo de sequía retirar la arena acumulada. ¿Quién te ha dicho que es el tiempo de sequía? Tú quieres ir. Tú quieres ir. Pero, pero. Para que tú veas lo que ha pasado por eso en la denuncia constante. Pero eso, eso lo ha dado yo. Ok, ok. Vamos a, vamos, vamos a terminar con el comentario. Concluye. No, no, porque te me hiciste en casa. Ya, ok, está bien. De otra manera, miren. Francis, buenos días. Buenos días. De fiesta y mañana gallo. Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días. Amado, Julio, Yerjan, Carolina, amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas. Francis Rodríguez, buenos días. Adelante con el tema. No quiere controlar. Las expectativas presentadas ayer para la locución del presidente referente a las medidas o las escaladas de medidas, tiene un ingrediente aclaratorio muy específico, no es con el Estado haitiano, sino con las bandas. A las bandas hay que ponerle mucha atención y lo sabemos. Y nosotros, bien o mal, cuando el clarín desde el Estado suena, no hacemos otra cosa que unirnos a lo que establece el plan del presidente como responsable de la política exterior. Se ha tergiversado mucho, se ha utilizado el tema y nosotros sabemos, salud, nosotros sabemos que del dolor haitiano se benefician mucha gente. Se ha tergiversado sobre todo mucho. Y sobre todo, se encuentran vestigios, como siempre, de posiciones muy cercanas a las posiciones foráneas. Y eso molesta un poco a quienes estamos de este lado, por entender que si seguimos con la discusión y diferencias como dominicanos, en esa misma medida se estará debilitando la posición dominicana frente a cualquier situación, por simple que sea. Obviamente, pudiéramos no estar de acuerdo con la militarización en esas condiciones, pero la República Dominicana tiene que dar muestra de potencia, es decir, de fortaleza. No puede seguir de blandengue frente a los intereses nuestros, cuando los intereses internacionales están en la de producir, en la isla de Santo Domingo o de la española, una transformación de una sola nación. Y eso lo sabemos todos y todos estamos conscientes. Ayer le decía yo a unos amigos que me preguntaban, digo, no, lo que pasa es que no han dividido. Y cuando salen los vinchos, como tú dices, que le da la razón hoy, no lo entendían ayer. Y es bueno ver un video que yo publiqué en el Facebook de Pelegrín Castillo en el 2010, a raíz del terremoto y de las buenas relaciones que querían algunos, sociedad civil y PNUD, de decir, que debía de tener la República Dominicana. ¿Y dos mil millones de dólares? Más de dos mil millones de dólares. Con una regularización que no fue más que un fiasco, porque no se le puede nacionalizar a nadie sin documento, sin registro en el estado de origen. Eso hizo este país. Así cualquiera tiene buenas relaciones, dándole visa a mansalva. Así cualquiera tiene relaciones, mirando para otro lado cuando a ti te tienen el dedo acusador, como que tú eres un xenofóbico racista y no que tú estás protegiendo lo poco que tú tienes y con lo que lo ha logrado, que no se te desbarate, porque cómo es posible que quieran gente traer o mutar aquello que está pasando allá producto de la incomprensión de ellos, entre ellos y del liderazgo. Pero la explotación absurda de los intereses que llegaron ahí, a Haití, que hoy tienen todas las minerías agarradas, entre ellos Bill Clinton y su familia y otros multimillonarios de aquí y de allá, porque están implicados dominicanos también, de mucho dinero. Bien. Entonces yo creo que en la misma proporción que el presidente lo ha establecido, yo sí entendía que podría ser que el comercio marítimo y aéreo podría mantenerse como parte de la escalada, la que está en terrestre, que es la que sufre, y poner en condiciones de que los que están en terrestre, con los que están arriba en Petionville, empezar a la discusión interna de ellos, porque cómo es posible que el Estado diga que no tiene control sobre sus actores civiles. Miren, yo agradezco que Fulvio haya hecho la aclaración que hizo. El gobierno, sobre todo el presidente, ha sido más populista de la cuenta. Ha utilizado el tema con su intención como candidato a la reelección, a la repostulación. Y eso se ha visto. Ha explotado el sentimiento de gente que entiende que esto es un problema de nacionalismo, esto es un problema de soberanía, esto es un problema de... Pero nadie hasta ahora ha dicho, yo no lo he oído en gente del PRM, ni el presidente lo ha dicho nunca, ni ninguna institución lo ha dicho, sino que lo que han hecho es que han puesto a los bots, a todos esos carajos que le pagan para estar mandando mensajes vía las diferentes redes sociales, a decir, a hablar de nacionalismo, a hablar de esto. Pero una explicación técnica. Fulvio acaba de decir aquí que el problema, primero, no es un canal, es un trasvase que son dos cosas diferentes. Nadie había dicho eso, Fulvio. Sí, pero ¿a dónde? Yo veo la prensa a diario, yo no he oído a ningún funcionario del Estado. Él tal vez lo ha escuchado porque él está en esa línea, pero para la mayoría, de manera... Es que yo participé en la mensaje. Exacto, pero no se maneja el tema, que es lo que tú dices. ¿Cuál es el rojito? Ese término. ¿Cuál es la anchura? ¿De qué? ¿La anchura o el largo? ¿El largo? O sea, no, la anchura, para saber la cantidad de agua que le van a sacar al río. Ah, este canal tiene una capacidad de 2.5 metros cúbicos por segundo. No, produce 4, sí. En tiempo de sequía, sí. En tiempo de sequía, él se mantiene en 3.5 y un promedio anual de 5 metros cúbicos. O sea, estamos hablando... Pero lo que ellos quieren hacer es un trasvase. Exacto, estamos hablando de que no es un canal de riego para la agricultura. Es desviar el río con la finalidad de echarle agua a otro río o a una laguna. A otro río. O a otro río. Entonces ya ahí sí hay una violación al tratado. Ustedes ven que es fácil, se explican las cosas, si se hacen con una intención sana. Pero el gobierno ha cogido eso como tema de campaña, sin decirlo. Sin decirlo. Ahí anda mucha gente que no es perremeísta, que no es abinaderista, diciendo no, pero yo estoy del lado del presidente porque está defendiendo a los nuestros. Señores. Amado, en todos los informes del ministerio que tiene que ver con eso, que la dirección, en este caso Medio Ambiente e INDRI, INDRI más que todo, en todos los informes presenta que es un traspaso. Bueno. No solo hemos sabido. Pero se ha difundido poco. Es que no se ha orientado a la población, que es lo que Amado quiere plantear. Esa debería de ser la línea. La toma de los dominicanos, que se habla de que nosotros hemos hecho lo mismo. Déjame concluir, déjame concluir, estamos sobre el tiempo. Pero lo que quiero decir es que la explicación técnica debió de darse desde el primer momento para que la gente entendiera por qué el presidente se coloca en la posición hasta cierto punto sin cejar, de tomar una serie de medidas. Yo mismo decía, ¿por qué no comenzamos por la parte que tiene que ver con el diálogo, con el encuentro entre las dos naciones? Hay una mesa técnica. Pero se entiende que se violaron. Y hay otra cosa, Amado. El caudal de ese río, si se le quita la parte ecológica hacia abajo, no solamente la agrícola, coge serio peligro. Más abajo, donde desemboca, está la laguna de Saladillo, que es un cuerpo lacustre que está protegido por los acuerdos. Porque es un cuerpo lacustre. Exacto, habla en español. Eso es un humedal, el humedal más grande de Latinoamérica y del Caribe. Ese humedal está protegido por los acuerdos de Ranzar que desemboca ahí en Montecristi. Por lo tanto, hay muchas cosas en juego. Ahora bien, desde la primera carta que el ministro de Relaciones Exteriores le extiende al ministro, en este caso, que era Yose, se le está advirtiendo de esas cosas. Yo la traje físicamente y de la última carta, y la mesa hídrica del agua, que es una mesa binacional, yo participé en una de cuantas reuniones en la misma frontera. Y a los dos meses pasa lo que pasó con el presidente Yose. Entonces se rompe totalmente. No, el presidente Moise. 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 Y entonces se rompe totalmente el diálogo. Entonces, prácticamente. La obra se para y luego las reanudan. Prácticamente. ¿Por qué no nos vamos a un arbitraje? ¿Por qué no nos vamos a un tribunal, verdad? Que pueda ser árbitro. No, es que primero entra la diplomacia.